Ya te dijeron, bye No creo que esta tenga opportunity, maná Cabrón, no seas peliculero Ahora dice que va a cambiar porque te dejo O tal vez le digas que no va a superarte, créelo Esa sabe más que tú y se lo enseñaste tú Por tu miserable attitude Y ahora coge la que va sin yoki Peleando, vacilando Su cara se ve bien moti Ya no está llorando y te está pensando, hey Coge la que va, coge la que va sin yoki Mmm, mmm Contigo era santa pero ahora se va toda Y yo que me enamore Pero tiene maldad al amor de una serpiente Yo no te voy a buscar Porque por estarse mala y que rico se siente Puso el amor en cuarentena Ahora está trending Ella es la que más suena No te bloqueo, porque más linda es la vieja Tú crees que sabes, pero si tú supieras Hasta abajo en la disco la vi perreando Que su combo de solteras tiene el mando Bayando, sudando, bellaqueando Y ahora coge la que más suena Y ahora coge la que va sin yoki Perreando, vacilando Su cara se ve bien moti Ya no está llorando, ni te está pensando, hey Coge la que va, coge la que va sin yoki Mmm, mmm Ella prende el carro y se va Porque el coral lo tiene en ti Ella me sentió como ver una tibia Y me besó como amigo compilí Tú crees que no salí hace tiempo Pero llegó tu tiempo y te voy a hacer ver Con las estrellas de esta cabrón, nena Tú eres bien bella, ah, ah Y es bien obvio que alguien como tú Yo quiero mi dormitorio, yo no te leí Tu amiga fue quien te dijo de mí No, 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 hey Y yo de una me volví adicto Medio curiosidad de escuchar tu grito Y ahora coge la que va sin yoki Perreando, vacilando Su cara se ve bien moti Ya no está llorando, ni te está pensando, hey Coge la que va, coge la que va sin yoki Mmm, mmm Ella prende el carro y se va Porque el coral lo tiene en ti Y, ey, ey Galex Música pa' moharte, bebé Dímelo, flow Renita Varys Isaac Bitch Music Yeah, ey ¡Suscríbete!